Te invitamos a Bailame Dance Studio. Nos encontramos en pleno centro de Madrid, ofreciendo un trato único y familiar. Nuestro objetivo es que nunca dejes de divertirte, tanto si buscas formarte, desconectar o pasar el rato. Tenemos pensado para ti un amplio abanico de posibilidades para adentrarte en este mundo tan fascinante del baile. Desde una formación para los más pequeños de la casa, pre-danza, ballet, moderno, salsa, bachata, quizomba, hasta un sinfín de actividades de lo más divertidas para los mayores. No lo pienses más y ven a formar parte de esta gran familia que es Bailame Dance Studio, la escuela de baile de la que todo el mundo habla. ¡Gracias!